Dos nuevos parques tecnológicos en Hermosillo y Guaymas que generarán más empleo para los honorenses fueron anunciados por el gobernador Guillermo Padrés durante su participación en la celebración del 29º aniversario del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. El mandatario estatal detalló que estos parques estarán orientados a la industria aeroespacial y se unirán a los parques que ya funcionan en la entidad, con una inversión cercana a los 332 millones de pesos y dando más fuerza competitiva para el desarrollo del Estado. Ante académicos, investigadores y personal del CIAC, el gobernador destacó también que durante el año 2010, mediante el Programa de Estímulos a la Innovación, se gestionaron recursos federales por más de 113 millones de pesos para 27 proyectos, casi el triple de lo gestionado durante el 2009. Además, durante 2011, se consolidó el Fondo para la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, al que el gobierno de Sonora destinó una bolsa de 49 millones de pesos. La bolsa, agregó el gobernador, se duplicará a través de la gestión de fondos federales, además de por lo menos 75 millones de pesos asegurados, como parte del Programa de Estímulos a la Innovación de Conacidad. Los centros de investigación como este, que celebran su aniversario número 29, constituyen un patrimonio invalorable para nuestra sociedad. Es importante destacar que dentro del Programa de Estímulos a la Innovación, en el 2010, se gestionaron recursos federales por encima de 113 millones de pesos para 27 proyectos. De estos, sobresalan los recursos destinados a los sectores de salud, con más de 31.7 millones de pesos, electrónica con más de 19.3 millones y alimentos con más de 17 millones. Lo anterior representa casi el triple de recursos gestionados en el 2009, que fueron un poco menos de 38 millones de pesos para 12 proyectos. En el 2011, por primera vez, se ha consolidado el Fondo para la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, para la cual el Gobierno del Estado de Sonora ha destinado una bolsa de 49 millones de pesos para ustedes. Esta bolsa se duplicará a través de la gestión de fondos federales, además de por lo menos de los 75 millones de pesos que se han asegurado como parte del Programa de Estímulos a la Innovación de Conacyt. En total, los recursos ascienden a 173 millones de pesos. Por cada millón de pesos invertido, se estima la generación de 40 empleos directos y 280 indirectos. También, en el 2011, se lanzará la convocatoria para el Sistema Estatal de Investigadores, el SEI, el cual contempla impulsar la infraestructura para la investigación científica, estimular la vinculación entre investigadores y sector productivo y reconocer la labor de la comunidad de científicos y tecnólogos sonorenses. Además, ya operan tres parques tecnológicos, uno en Obregón, Sonora Soft, orientado a las tecnologías de la información. Asimismo, dos más, en Esmorcillo, Stades y en el Tecnológico de Monterrey, orientados a la industria automotriz y aeronáutica. Y en el Parque Tecnológico de Albado del Río, orientado a tecnologías de la información. Así como un innovador programa que aquí nuestro amigo Marcos Paz ha echado a andar en mi gobierno, también denominado como Silvio, donde aglutina a todas las TICs del Estado de Sonora con excelentes resultados. Esto representa una inversión cerca de los 332 millones de pesos. Además, se contempla la construcción de dos parques tecnológicos más, uno en la región de Guaymas, en Palma, y otro aquí mismo, en Hermosillo, ambos orientados a la industria aeroespacial. Este año se ha destinado también un fondo de aseguramiento tecnológico para la difusión y aseguramiento de la propiedad intelectual, con una bolsa de 300 mil pesos. Se dará asesoría, apoyo y seguimiento a los proyectos tecnológicos con potencial para ser patentados. Además, el gobierno del Estado, a través de COECID, se trabaja en un programa de difusión de ciencia con un presupuesto de un millón de pesos y difusión de un boletín electrónico bimensual sobre ciencia y tecnología en Sonora, entre otros. Así pues, el éxito de prácticamente todas las actividades humanas se encuentran ligados hoy a esta trilogía de ciencia, tecnología e innovación.